Si tienes el mismo horario que Tamera Yo acostumbro dormir durante el examen Y te gustan los chicos con tres citas Creo estar enamorada de Roger Tienes algo en común con Tamera Pero si prefieres estar bien preparado Me gusta dormir bien antes de hacer un examen O estás enamorado de tus libros Ay, me encanta el olor de los útiles por la mañana Tía podría ser tu hermana Tía o Tamera ¿Para qué decidirse si puedes encontrar a las dos en Hermana Hermana? Otro destino de tu planeta Nick Hoy en Nickelodeon